Muy buenas a todos amigos, aquí Lord Infrid y hoy les traigo el segundo vídeo de Archero. Si es que les gustó Archero, aquí tienen el segundo vídeo. La verdad, estoy grabándolo justo después del primero y vamos a probar las mejoras que hice recién, que fueron todas esas de ahí que me salieron. Vamos allá a jugar 5 de energía. Aquí ya tengo el primer congelación, me acuerdo que era muy bueno congelación. Me acuerdo que era muy muy bueno congelación, así que la vamos a elegir. Debería quitarle más a los enemigos y ellos deberían pegarme menos. También tengo más vida, ahora tengo 800 de vida máxima, como se pueden fijar. Ya. Disparo muy lento, la verdad. Ya me estaba acostumbrando a las mejoras que tenía en el nivel 40. Vamos por aquí. De un solo hit. Ah, pero fue crítico ya, perfecto. Vamos, muy bien. Los primeros niveles van a ser muy fáciles, ya que tenemos algunas mejoras. Deberían ser súper súper fáciles. Mejora de ataque, obviamente. Siempre el ataque es muy muy bueno. Casi un insta kill a estos enemigos de los primeros mundos. Con una mejora de ataque más, ya tengo un insta kill. A ver si me la da este. Perfecto. Una leve mejora de ataque, pero mejora de ataque al final del caos. Mientras más ataque, antes matamos a los enemigos y menos chances tienen los enemigos de matarnos a nosotros. Así que siempre es bueno mejorar el ataque. De dos hits estoy matando a estos. Perfecto. Muy bien. Veamos que me dan. Multidisparos. Muy muy buena. Multidisparos. Toque oscuro decía al medio. No sé qué será toque oscuro, la verdad. Lo leí después de haber seleccionado multidisparos. Que multidisparos es demasiado buena. O sea, prácticamente de un lanzamiento de flecha doble voy a matar a casi cualquier enemigo. Resisto mucha, mucha vida. Fíjense que me quitó muy poquita vida. Me quitó 120 de vida. Pero tengo 800, entonces. Más crítico. Maestro de críticos o flecha frontal. Vamos por el maestro crítico. Dice aumento de probabilidad de crítico y daño crítico. O sea que... Ya. Estoy un poquito pasado al daño parece en esta ocasión. Me pegó un poco pero no me importa porque me voy a curar bastante. De hecho ni siquiera tengo que moverme prácticamente. En los primeros niveles al menos. Si se fijan el enemigo cambió. Ahora que lo pienso. Al video anterior no había salido el dragón primero. Parece que los enemigos tienen... O sea, pueden salir al azar seguramente. Se ajustan al nivel de sala donde esté. Rueda de la suerte. Empezar. Ya me dio unas moneditas. Y puedo tirarla de nuevo. Antes me habían salido solo los enemigos... O sea, solo los demonios. No me había salido rueda de suerte. Pero me dio moneditas que son mejoras pasivas para futuro. Así que igual muy, muy bien. Más que llegar muy lejos en una sola partida. Prefiero sacar muchas mejoras pasivas. Y así después asegurarme de poder avanzar más fácil. Tengo mucha vida quitada. Vamos a empezar a cuidarme un poco. Veamos qué me dan. Rebote. Rebote es la que más me gusta de todas en realidad. Si se fijan bien en el daño que hago con rebote. Es muy, muy buena esa mejora. A mí por lo menos me gusta muchísimo. Recuerden que este video lo estoy haciendo justo encima del otro. Y lo voy a subir prácticamente junto. Así que los comentarios que hayan puesto en el primer video no los voy a alcanzar a leer todos. Así que si me ven haciendo cosas aquí que ustedes me recomendaron que no hiciera. Lo siento, pero para el próximo video seguramente ya los tendré en cuenta. Voy a subir todo lo gameplay. No creo que farme fuera de cámaras aquí en este juego. Voy a subir todo lo que vaya haciendo. Para que vivamos juntos la experiencia completa de Archero. Veo que tiene sistema de amistad también Archero parece. Así que podríamos ahí, si quiere alguno de los que juegue, de los que siga mi canal con Poketanz. Si quiere me agrega y ahí podríamos hacer o me vaya enseñando. Seguramente van a saber más que yo. Porque como les digo, yo no juego o no jugaba este juego desde hace mucho tiempo. Toque oscuro. Disparo perforador que no nos sirve. Flecha trasera. Flecha trasera recuerdo que servía mucho, pero cuando tenías el rebote en las paredes. Así que vamos a ir por toque oscuro. Para tener un efecto de oscuridad. Ya. Perfecto. Deja como una onda expansiva parece. Sí. Quizás les vaya a pegar cuando los enemigos salgan juntos, pero no estoy seguro. Este de aquí es para curarme. Ya vamos entrando al segundo post. Ahora salió el dragoncito. Ven, salen. Seguramente se adecúan a la fuerza de la sala en la que salgan. La verdad es que este dragón era muy muy sencillo. Simplemente tenías que marearlo un poco y listo. Petos de oro común. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? No sé qué será. Dice. Adquirir a atravesar paredes. Sí, me gusta la verdad. Me quitó 160 de vida. Sí, antes me pedía menos. No sé qué habrá pasado. Seguramente por mi aumento máximo de vida. Es en porcentaje seguramente lo que te pide ese bicho. Una nueva mejora. Disparo perforador. No. Vamos por el escudito. Por descarte más que nada. Porque no. Y por probarlo. Porque no me gustaba ninguna de las mejoras que salieron ahí. Y no me ha salido la mejora inteligente tampoco. Que supuestamente hacía que subiéramos más rápido. Uy, me encerré solo ahí. Subiéramos más rápido y me subía al nivel máximo que podía subir. Así que ojalá me salga inteligente para poder llegar lo más lejos posible. Recuerdo que tenía el límite los mundos. La verdad no me acuerdo cuánto era el límite de cada mundo. Pero recuerdo que tenía el límite. La sala 25. Maestros críticos. Tenemos mucho crítico, la verdad. Y mucho daño de crítico. 1.050 de daño con un solo ataque. Y tenemos multidisparos con la pasión. Así que vamos muy muy fuertes. O me siento por lo menos que vamos muy muy fuertes ahora en esta pasada. Tenemos mucha vida. Tenemos más resistencia. Los enemigos son... Uy, ahí ya. Puede que estemos fuertes. Pero si sigo haciendo esas tonterías vamos a morir rápido. Corazón fuerte, Fulgi y flecha trasera. Vamos a elegir flecha trasera pensando en que en la siguiente me va a salir el disparo a las paredes. Perfecto. Nivel 29. Aquí ya me curo. Así que da lo mismo que me peguen un poco. No es algo preocupante. Verdad que tengo que atravesar las paredes. Miren. Eso puede ser muy muy bueno. Este enemigo de aquí era más o menos sencillo. Ese ataque no lo había hecho antes. Hacía solo ese ataque pensé yo. Pero no. Seguramente tuve suerte en el antiguo. Se murió más o menos rápido. Otro de estos. Más ataques por supuesto amigos. Llévense mi vida. No hay ningún problema. Ya aquí ya estoy mandándome... Condoros. 280 de vida me queda. Creo que puedo resistir un ataque más. Nivel 32 ahora. Matamos a ese rápido. Esquivamos. Matamos a los otros dos. Un crítico. Pega pero muchísimo. ¿Rebotar en las paredes o rebotar en las paredes? No. Velocidad de ataque o flechas diagonales. Creo que voy a elegir flechas diagonales esta vez para probarlas. Y sí. Sirven. Sirven. Ahora si me sale rebotar en las paredes voy a hacer una máquina de matar la verdad. Ah perdón. No escribí esa... Estaba pensando en el rebotar en las paredes y no escribí la bomba del fantasma. Lo lamento. Aquí vamos a elegir siempre la izquierda porque la derecha es una cura. Una mejora suculenta de HP. Muy bien. Estos enemigos de aquí son mili. Son a cuerpo a cuerpo. Y se acercan muy lento. Así que son friquiles. Incluso los murciélagos encuentro que son más difíciles. Porque te confías y se acercan muy muy rápido. Perfecto. Me curé entero. Esquivamos la flechita. ¿Ven los murciélagos? Como que te confías y se acercan mucho más de lo que crees. Una mejora de HP. Sanguinario. Flecha frontal por dos. Difícil decisión. Las tres están muy buenas. Me gustaría más sanguinario pero creo que voy a ir por más daño de ataque. Porque sanguinario ya vimos en el video anterior que no otorga mucha vida que diga. Aquí da lo mismo que me peguen un poco por eso también me tiraron loco. Porque vamos justo en el cofre. El arbolito le hacemos muchísimo daño. Ese ataque tampoco lo hizo en el anterior. Ya pega un salto. Nada del otro mundo tampoco. Se muere solo. Vamos muy muy fuerte parece. Una mejora de ataque por supuesto. Llévese mi vida. No hay ningún problema. Ya puedo avanzar y atravesar las paredes pero no puedo atravesar el agua. Quizás hay otra habilidad para nadar o volar o algo así. Vamos muy muy bien la verdad. Algo me pegó parece porque creo que está al máximo de vida. Otro peto común. Oro. No sé qué será eso. Imagino que me lo van a explicar ahora que lo saqué. Como recuerden que les dije esta era mi segunda partida. Voy a subir todas las partidas de archero en realidad. Aquí la flecha trasera me ayudó muchísimo. Si no no hubiera podido matar a ese murciélago tan rápido. Y la verdad estamos destrozando a los enemigos. Vamos muy muy fuertes. Veamos que sale aquí. Una mejora de ataque leve. Llévese. Me gusta. Me gusta. Todo lo que sea mejora de ataque la verdad es que me gusta mucho. Uy. Perfecto. Estamos llenos. Sanguinario, velocidad de ataque y furia. Vamos por sanguinario. Para irme curando lo que me peguen de vez en cuando. Las flechitas. Esas flechitas hay que tener mucho cuidado. Y matamos a todos los enemigos increíblemente rápido. Llegamos a nivel máximo. Si hubiera tenido inteligente seguramente podríamos haber subido. No sé cuántos niveles extra. Pero podríamos haber subido más. 48. Aquí está lo mismo que me peguen. Recuerden eso porque sale del cofre. Así que nos vamos a curar. Y vamos por el jefe. Ya. Tira una ruquita. Es parecido al árbol. Pero no. Bueno. Ahí se está acercando y no iba a pegar. Pero no nos dieron mejor aquí. ¿Quieres compartir tus ideas con la app Store? Vamos a ponerle más tarde y después lo voy a hacer yo. Porque la verdad me gusta muchísimo. Así que vamos a ponerle 5 estrellas. Recordármelo más tarde. Enhorabuena por sobrevivir fácil. Max. Capítulo 1. Ah, ya perfecto. Ya me recuerdo. Y esto de aquí no recuerdo quién era. Nuevas habilidades. Perfecto. Y tenemos 2.800 para mejorar. Vamos a hacerlo porque estas mejoras pasivas de aquí se viola la diferencia. Más vida. 100 más de vida. Perfecto. Cada vez se van haciendo más caras también. Sube el nivel para restablecer. Ya. Perfecto. Una curita. Y necesito alcanzar el nivel 5 para sacar más mejoras. Estoy al máximo por ahora. Ahí tengo un arco. Esto de aquí que hace. Nivel 1. Un peto fabricado con oro puro sólido como una roca. Estadística. Más 200 de vida y resistencia al daño 5%. Está muy bien. Vamos a equiparlo. Y esto de aquí no sé lo que hace. Desmantelar. Dice ahí. Fusionar. ¿Qué es esto? Inserta un equipo idéntico que consumas para devorar. Pero no me deja. No. Seguramente necesito más equipos. Voy a tener que sacar más. Más cotas. Más. Por ahora vamos muy bien la verdad. Lo voy a. Creo que. Voy a grabar un tercer video de seguido. Porque la verdad es que me está entusiasmante a un chorchero. Quiero jugarlo mucho más. Así que nos vemos en el siguiente video chicos. Hasta otra. Recuerden. Dejar like. Coméntenme. Esperen a ver el tercer video. Para poder leer todos los comentarios. Porque voy a grabar estos tres de corrido. Y regalito. A ver qué hay aquí. Ah. Perfecto. Tengo que ver un video. Lo voy a ver en este corte de cabra. Para que no se asusten en el otro. Nos vemos chicos. Comenten. Saluden. Denle un like al video. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta otra.